Una mujer hermosísima que desde que ella estuvo participando en un importante reconocido reality yo decía, esa mujer tiene que ganar porque tiene una voz divina es altísima, tiene presencia escénica y aquí está con nosotros pero primero vamos a ver el video siempre hay alguien que te anima y cuida de ti Pues así es, a las 8.47 de Miranda ¡Ey! ¡Quédate allá! ¡Sí! ¡Hola! ¡Qué preciosa! ¿Cómo estás? Dice uno por acá, hola Bienvenidos ¡Qué bonito verte! Mucha felicidad Muchísimas gracias Muchísimas gracias La primera temporada de La Voz Muy bien ¿Quién te está acompañando? Mi esposo El esposo Te puedes hacer al otro lado Hola, Mónica Vamos corriendo Muy bien Y anda, bienvenida a nuestro programa estamos muy contentos de tenerte acá Yo, muy feliz Como siempre Muy linda, muy querida Y sobre todo que viene Miri, miri, miri Miri, miri Qué bonito Eso, haz la cara de la foto, miri ¡Ay! Bueno, es más reciente Otra vez Otra vez Mira, mira Mira, mira ¡Ey! Tu más reciente trabajo Alma Alma, Alma Nominado a los Latin Remy No me digas Sí, estamos nominados como ¡Wow! Mejor nuevo artista Sí Con este disco ¿Y está incluido todo el repertorio del disco? O sea, la nominación es todo el disco La nominación fue con el disco, sí Y ya tienes tiquete comprado, maleta hecha Ya tenemos todo listo para viajar a la ceremonia Qué bueno Nos vamos más o menos el 15 de noviembre La ceremonia es el día de mi cumpleaños ¿Cuándo cumples tú? 20 de noviembre Ah, no, eso ya es tuyo Eso llegó Te me adelantaste un día Sí Y yo soy del 21 Ah, perfecto Andrés es del 24 Bueno, o sea que estamos ahí pegaditos Estamos ahí pegaditos Furrusca común Sí, sí, muy contentos con todo lo que ha pasado Esos dos años han sido de mucho trabajo y de recibir mucho de toda la siembra de tantos años ¿Con quién estás compitiendo en los Grammy? Increíbles artistas, hay gente de España, hay otro chico de acá de Colombia que es Juan Pablo Vega Ajá También lo admiro muchísimo ¿Qué está Juan Pablo Vega? ¿Te acuerdas que internacionales quienes están por ahí? Anika, esta... ¿Cómo se llama esta otra chica? Bueno, no recuerdo, es que somos... ¿Cuántos son en la categoría del nuevo artista? Somos 10 Somos 10, siempre somos bastantes Pero igual, quien se quede con él, sé que va a ser muy merecido porque el trabajo que hay que hacer para lograrlo es... ¿Cómo lograste precisamente esa nominación? ¿Y dónde estabas en ese momento cuando te llamaron? ¿Has sido nominada a los Latin Grammy? Bueno, la nominación pues obviamente se logra con un buen trabajo discográfico Con un trabajo de varios años porque el disco es el producto de la unión con la casa disquera Universal Music después de lo que pasó con la voz Pero las canciones del disco ya se venían trabajando desde 2009 más o menos, ya veníamos nosotros trabajando en estas canciones Pues porque a mí me gusta escribir, porque mi esposo también compone, entonces ya estábamos haciendo pues nuestro cuento con nuestra banda Y el resultado pienso que fue muy bueno, mi esposo es ingeniero de sonido, fue el productor general del disco, entonces es muy profesional en lo que hace y eso también pues se vio reflejado ahí en esa nominación ¿Tu esposo es el guitarrista que te acompaña siempre en las presentaciones? ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Desde 2009? ¿Dos mil nueve? Veníamos haciendo música desde mucho antes, cuando éramos novios ¿Y hace cuánto se son? Hace seis años ya Seis años Van a ser siete años Siete años O sea, una año Ella lleva la cuenta mejor que nosotros Sí, obviamente Siete años, ¿y cuánto llevan de casados? Seis Seis, vamos a cumplir Seis años Pero es una maravilla trabajar en el panorama A veces es difícil trabajar en conjunto y sobre todo cuando son esposo y esposa Porque finalmente los problemas a veces se inmiscuyen ¿Cómo hacen para separar un poco la vida marital de la vida profesional? Es una línea muy delgada, pero yo pienso que si uno sabe diferenciar, o sea, la parte del matrimonio y la parte profesional Yo creo que funciona, hasta ahora no se ha funcionado así ¿Y cuál puede ser el secreto? Yo pienso que el secreto de nosotros es que el plato fuerte de nuestro matrimonio es Dios Entonces, como esa, mantenernos conectados con Dios y entre nosotros Eso nos hace estar tranquilos, estar juntos, disfrutar la vida, lo que hacemos, la música, disfrutarlo todo Mónica, estaba poniendo esta mañana un tema muy interesante que de pronto vale la pena que lo traigas a colación Porque según un estudio a la universidad ¿Cómo es la cosa, Mori? Según un estudio muy reconocido, muy importante, encontrado en el portal terra.com.co Dice que los hombres son más sexys cuando cocinan ¿Tú cocinas? Malito Malito ¿Y qué dice Miranda al respecto? No, pero cuando le da, hace cosas ricas ¿Qué? ¿Cómo es, por ejemplo? Y si te ves más sexys Con el delantal, con el delantal Sí ¿Y qué hace? ¿Uma inspira en el microondas? ¿Bárbaro o qué? No, me enseñó a hacer unos champiñones ahí como conmigo Sí, sí, sí Una cosita rica, varita, chévere ¿Cantamos, muchachos? ¿Cantamos un ratico? ¿Les parece? Sí, claro, estamos precisamente promocionando, cuidando de ti, que es el tercer sencillo del álbum Y es una canción muy bella, tiene una letra súper bonita y quiero dedicársela a toda la gente que nos está viendo Que de pronto hoy no se sienten muy bien, se sienten solitos, se sienten vacíos Decaídos, no se olviden que Dios siempre está ahí para ustedes Amén, listo, cuidando de ti Hay luchas en la vida Que dejan a tu corazón sin más razón De seguir Hay miedos para enfrentar Que obligan a mirar atrás Y el dolor del ayer te hace llorar Los sueños se desvanecen La realidad se pone cruel Te llama la soledad No escuches su canción porque Hay alguien más llamándote Es quien te cuida Es quien te anima Para entender Que aunque la lluvia no pare Aunque hoy sientas que no das más Aunque la vida te hiera Te ponga, te quite, te diga no Siempre hay alguien arriba Siempre hay alguien por ti Siempre hay alguien que te anima Y cuida de ti No me puedo estar desmayando Con el debido respeto Que linda canción Compuesta por ti Sí, la escribimos La letra es mía Y la música es de los dos Qué linda canción Sí, es muy, muy bonita Siento que fue un regalo de Dios Para mi vida Porque también he llegado A sentirme así Y como que empecé a escribir Te liberaste un poquito Y Dios también como que le habla a uno Y como que bueno Ahí va Esta canción también ya tiene video Sí, tiene video Estamos estrenando Pueden pasarse por mi canal Este es el del Gran Secreto Ah, este es el Fue el segundo sencillo del álbum También lo estrenamos este año El video Una canción ya pues más alegre Más, más prendida Cuidando de ti Es una balada más tranquila El video es un poco más clásico Quisimos hacer algo como Que tuviera sus elementos como retro Sí Algo más obvio Que se sintiera Que se viera la banda ensayando Como lo que pasa también detrás de cámaras Chévere Chévere A la gente le gusta ver eso Y a mí también me gusta que lo vean Porque somos reales Haciendo música Estamos ahí Para ustedes Realmente uno hace música Es para llevar Un mensaje a la gente Para que se diviertan Y todo Pero en mi caso Siento que Que quiero llevar Es un mensaje Bonito a la gente Este video fue rodado En el legendario Estudio De Discos Fuentes Discos Fuentes ¿Cuánto tiempo estuvieron grabando? Grabamos un día Un día Todo Todo el día Sí, en un día Se sacó todo Pero fue una experiencia Súper linda Y ese espacio Para la gente que no sabe Allí ha grabado Grabó Yo, he arroyo Es mágico Es un ícono De las casas disqueñas en Colombia Uno entra a ese estudio Y se siente una magia increíble Es muy bonito Mira, eres símbolo también Estamos viendo el lacito Que tienes en este momento Sí, en modo rosa Hoy estoy Aquí también tengo mi manilla Estoy en modo rosa Sí, por Mi vestido rosa Estamos en modo rosa Por la lucha contra el cáncer de seno Sí Estamos generando conciencia Frente a esta situación Que el cáncer de seno Se ha convertido en una de las principales muertes De las mujeres en nuestro país Y en el mundo Y es impresionante saber Que solamente haciéndose un examen Cada mes Un autoexamen Puedes evitar En un 90% Se pueden evitar las muertes Por el cáncer de seno Entonces hoy estoy en modo rosa También porque Una amiga muy cercana Lina Inestrosa Es quien comenzó con toda esta campaña Claro, por supuesto Y bueno, el acercamiento con ella Todo el cuento Ha sido una cosa bellísima Y decidí donar mi cabello Entonces hoy voy a estar En la jornada de pelos por sonrisas ¿En dónde va a ser esto? En la peluquería de Martín Vidal Vamos a estar allá ¿Aquí en Bogotá? Hoy y mañana, sí ¿Sí? ¿No sabes? Porque Martín quiere ¿Y todas las personas que quieran donar? ¿Se pueden hacer? No recuerdo exactamente la dirección Las donaciones eran controladas Había que hacer la inscripción Porque realmente es muchísima la gente Gracias a Dios Sí Que quiere donar Entonces la inscripción Se hacía una previa inscripción Por la página de internet O sea que hoy vamos a cambiar de look Hoy voy a cambiar de look La parte de adelante Que está teñida ¿Qué recomendación está dieron Antes de que donara su pelo? Igual saben que Así el cabello esté teñido También se puede donar ¿Se puede donar? Sí, claro que sí Se puede donar Qué bueno saber eso entonces Se puede donar Claro, psicológicamente Yo sé que para las mujeres Más que para uno El cortarse el cabello No debe ser fácil O sea, esa decisión Frente a un espejo ¿Cuánto tiempo duraste Digamos para que tu pelo Tuviera este tamaño? Yo llevo unos 13 años Con el cabello largo Con el mismo look Son 13 años Que vas a cambiar de vida Esta tarde Sí, sí Pero es algo muy bonito Y siento que Que va a ser muy positivo También para mi vida Y con todo lo que está pasando En este momento Es como también rico Rico cambiar Y rico desapegarse Para recibir también Cosas nuevas Entonces Y más con una causa tan bonita Vamos a ver que Que el próximo año Cuando estemos entregando Las pelucas Van a ver niñas hermosas Sonriendo Porque van a tener De nuevo Entonces Eso definitivamente No tiene precio ¿Esto lo van a hacer Con alguna fundación? ¿La entrega de las pelucas Para las niñas? Sí La fundación se llama Pelos por sonrisa Pelos por sonrisa Pelos por sonrisa Pelos por sonrisa Todo empezó en Medellín Con Alquimia Que es una Una peluquería Entonces ellos Empezaron con todo este Movimiento Y realmente El trabajo que hacen ellos Me encanta Porque no es solamente Hacer la jornada De donación Sino que Hacen la jornada De donación Y fuera de eso Tienen las personas Que hacen las pelucas Y posteriormente Entregan también Las pelucas O sea Es todo El dicho al hecho ¿No? Eso hay que hacerlo siempre Volviendo En la parte final De esta maravillosa Entrevista contigo Ya saben ustedes Nominada a los Grammy Va a estar el 20 de noviembre El 20 de noviembre Por univision Por univision Pero donde va a ser En Las Vegas En Las Vegas En Las Vegas Subliminalmente hay que ayudar Mónica Porque si uno le escribe A la Academia de Artes y Ciencias De la Música Y ahí hay una página web Uno ayuda Porque obviamente La gente dice Uy hay que pararle bolas Que esta niña tiene un poco De fanáticos Yo le invito a los colombianos Para que empecemos a escribir Para que empecemos a revisar Mucho la página web Porque eso psicológicamente También ayuda Que la gente diga Esta peladita Hay que pararle bolas Hay que pararle más bolas De las que siempre son ¿Qué tal si rematamos Esta entrevista contigo Con una buena canción? Sí, vamos con Con el gran secreto Que también es hermosa Ahí va Alba ¿Alguna vez has pensado En huir En irte muy lejos? Te sientes preso No puedes salir Estás sin defensor Las horas pasan En tu habitación Nada cambia Pero al final Entra un rayo de sol Y en la radio Suena esta canción Vamos, sonríe No dejes de brillar Arriba, despierta Ya no pares De soñar Sigue caminando Ya viene Lo mejor Vive, respira El secreto es El amor Mirando Mirando Nuestro programa Todos los éxitos Para ti Para ti también Maestro Muchas gracias La red Ya saben perfectamente www. Perdón En las redes Ah, arroba Miranda Soulband En Twitter En Facebook E Instagram Miranda Negra Muy bien Gracias de verdad Por estar con nosotros